Porque Pradera nos une y representa nuestra tierra Justino Sinisterra, la gente lo sabe y por eso es que celebra la mejor opción Justino Sinisterra, nacido y creado totalmente en esta tierra Estoy hablando de Justino Sinisterra Porque Pradera nos une El desarrollo está incluido mi hermano Si trabajamos bien vamos todos de la mano El humor está la fuerza, con ella contamos Estoy de corazón por lo que representamos Justino Sinisterra Vamos Tino, ya vamos a lograr los Tino, ya vemos Justino Sinisterra Por Justino Sinisterra, alcaldía porque Pradera nos une Nacido y creado totalmente en esta tierra Estoy hablando de Justino Sinisterra Porque Pradera nos une N4 de Justino Sinisterra, lo sé marcante Porque Pradera nos une y representa nuestra tierra ¿Quién es el mejor? Justino Sinisterra La gente lo sabe Este es el que luchará por el pueblo pradereño Justino Sinisterra Nacido y creado totalmente en esta tierra Estoy hablando de Justino Sinisterra Porque Pradera nos une El desarrollo está incluido mi hermano Si trabajamos bien vamos todos de la mano El humor está la fuerza, con ella contamos Estoy de corazón por lo que representamos El partido conservador apoya a Justino Sinisterra Para ver al que pide Y esta gran caminata de esta tarde es la caminata del triunfo Sabe y por eso es que celebra la mejor opción Justino Sinisterra Nacido y creado totalmente en esta tierra Estoy hablando de Justino Sinisterra Porque Pradera Por Justino Sinisterra Porque Pradera nos une y representa nuestra tierra ¿Quién es el mejor? Justino Sinisterra La gente lo sabe y por eso es que celebra la mejor opción Justino Sinisterra Nacido y creado totalmente en esta tierra Estoy hablando de Justino Sinisterra Porque Pradera nos une El desarrollo está incluido mi hermano Esta gran caminata de esta tarde es la caminata del triunfo Los Pradera votamos con Justino Sinisterra Porque Pradera nos une y por eso es que celebra la mejor opción Justino Sinisterra Seguimos con Justino Sinisterra El próximo alcance de los Pradereños Que Pradera nos une Justino Sinisterra Al alcance Porque Pradera nos une y representa nuestra tierra ¿Quién es el mejor? Justino Sinisterra La gente lo sabe y por eso es que celebra la mejor opción Justino Sinisterra Nacido y creado totalmente en esta tierra Pradera nos une con Justino Sinisterra Porque Pradera nos une El desarrollo está incluido mi hermano Si trabajamos bien vamos todos de la mano El humor está la fuerza con ella contamos Yo estoy de corazón por lo que representamos Porque Pradera nos une y representa nuestra tierra ¿Quién es el mejor? Justino Sinisterra La gente lo sabe y por eso es que celebra la mejor opción Justino Sinisterra Nacido y creado totalmente en esta tierra Estoy hablando de Justino Sinisterra Porque Pradera Nos une Porque Pradera nos une Porque Pradera nos une y representa nuestra tierra ¿Quién es el mejor? Justino Sinisterra La gente lo sabe y por eso es que celebra la mejor opción Justino Sinisterra Nacido y creado totalmente en esta tierra Estoy hablando de Justino Sinisterra Porque Pradera Nos une El desarrollo está incluido mi hermano Si trabajamos bien Vamos todos de la mano El humor está la fuerza Pradera nos une Justino Sinisterra Que representamos Porque Pradera nos une y representa nuestra tierra ¿Quién es el mejor? Justino Sinisterra La gente lo sabe y por eso es que celebra la mejor opción Justino Sinisterra Nacido y creado totalmente en esta tierra Estoy hablando de Justino Sinisterra Porque Pradera El próximo domingo le damos a decir a Pradera Justino Sinisterra Es el alcalde de los pradereños